No importa de donde seamos, no importa el idioma que hablemos, no importa si creemos en Dios o no creemos en Dios, todos compartimos este sentimiento. Este sentimiento es una idea que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, de que la vida puede ser perfecta y maravillosa. Y no importa en qué condición estemos viviendo, todos pensamos que la vida puede ser perfecta y maravillosa. Podemos estar viviendo en extrema pobreza, en miseria aún, y tenemos esta idea en nuestro corazón, este sentimiento de que la vida va a mejorar para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué somos así los seres humanos? ¿Por qué nos aferramos a esta idea? ¿Por qué nos aferramos a la esperanza de una manera que no parece tener explicación? ¿Por qué actuamos como que si ya vivimos la vida perfecta y la queremos simplemente volver a vivir? ¿Cómo puede ser posible que pensamos en algo que aún no hemos experimentado, al menos que ya lo hubiéramos experimentado? La madre que tiene un hijo que escogió malos caminos y terminó en la prisión, piensa y dice, ahora que mi hijo está en la cárcel se va a regenerar y cuando salga será un hombre de bien, se va a casar, me darán nietos y seremos muy felices. ¿Por qué es que una madre se aferra a esta idea cuando la evidencia dice que a mí probablemente su hijo saldrá peor de la prisión? ¿Pero por qué pensamos así los seres humanos? A la persona que le diagnostica con una enfermedad incurable empieza a tener estas ideas en su mente y en su corazón de que las cosas pueden mejorar a pesar de que le dieron ese diagnóstico. Y tiene ideas como qué tal si me llaman del consultorio médico de la oficina del doctor y me dicen que hubo un error y que estoy bien. ¿O qué tal si se descubre una cura para mi enfermedad en este tiempo y me van a dar ese tratamiento y voy a estar bien? Y aún las personas que no creen en Dios empiezan a pensar en la posibilidad de que Dios existe y en la posibilidad de un milagro. ¿Por qué? ¿Por qué actuamos así los seres humanos? Insisto, ¿por qué actuamos como que sí ya vivimos la vida perfecta y la queremos volver a vivir? Porque efectivamente ya la vivimos. No nosotros, pero nuestros primeros padres. Nuestros primeros padres vivían en un país maravilloso donde no había tristeza, no había problemas, no había enfermedad, no había dolor. El nombre de este lugar era Edén, que significa valente, significa placer. Y lo único que nuestros primeros padres experimentaban en este lugar era deleite y placer, porque no había dolor. Pero un día nuestros primeros padres se rebelaron en contra del rey de este país, en contra de Dios. Le desobedecieron y fueron expulsados de este país, de este huerto maravilloso. Y después de que esta pareja salió del huerto, se pusieron a la entrada querubines con espadas encendidas para no permitir la entrada de esta pareja al huerto. Y desde entonces, la vida perfecta nos elude. La buscamos de muchas maneras. La buscamos en el amor, pensando que eso nos dará esa vida perfecta y maravillosa que buscamos. Y aunque el amor nos hace bien, nos damos cuenta de que no fue suficiente. La buscamos en la familia, pensamos que una familia nos dará esa plenitud que tanto anhelamos. Y aunque nos enriquece esa experiencia, seguimos con ese anhelo en nuestro corazón de encontrar esa vida perfecta y maravillosa. La buscamos en el dinero, en el trabajo, en los negocios. O la buscamos en cosas malas, en el sexo ilícito, en las drogas, en el alcohol, que se yo. Pero la vida perfecta nos elude. Y nos ha eludido a la raza humana por miles de años. Pero los profetas de antaño, viéndose en esa condición, empezaron a orar a Dios y a decirle, acuérdate de nosotros. Como diciéndole, acuérdate de nosotros que estamos lejos del paraíso. Acuérdate de nosotros que estamos lejos del huerto, lejos de casa. Y Dios se acordó de nosotros. Y envió a su hijo a buscarnos. Y cuando su hijo vino aquí a la tierra, empezó a tradicar. Y le decía a las personas, sígueme. Sígueme, sígueme. Sígueme, hijas. Personas lo empezaron a seguir. Les decía, sígueme como insinuando, yo te voy a llevar a un lugar. Yo te voy a llevar de regreso a casa. Te voy a llevar de regreso al paraíso. A ese lugar que estás anhelando en tu corazón. Sígueme, yo te voy a llevar. Y le empezaron a seguir hombres, mujeres, niños. Cientos de ellos, miles de ellos, decenas de miles de ellos empezaron a seguir. Y cuando Jesús decidió llevarnos de regreso al paraíso, las espadas encendidas que estaban a la entrada de este huerto lo traspasaron a Él. Y eso fue lo que sucedió en la cruz. Pero de esa manera Jesús abrió el camino para que nosotros regresemos a esa vida de plenitud que tanto anhelamos. Así que cada vez que uno de nosotros escucha la voz de Jesús diciéndonos, sígueme. Y le empezamos a seguir. Nuestra vida allí en la tierra se convierte en un peregrinaje que nos está llevando al paraíso. Por eso cuando Jesús está en la cruz y tiene dos ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha, el que está a su derecha le dice, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y así como ahora los profetas le dicen, ladrón, acuérdate de mí. Y Jesús responde de la manera que nuestro corazón anhela. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy voy a resolver esa añoranza de tu corazón. Hoy voy a llenar ese anhelo de plenitud que tienes dentro de ti. Hoy voy a satisfacer ese sentimiento de la vida perfecta y maravillosa que tú estás buscando. Y de eso habla esta canción. No entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti. Ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor.